Me llamo Sofía. ¿Qué edad tienes? 56 años. ¿Cómo es que llegaste aquí a la Fiscalía, Sofía? Porque denuncié a mi esposo. Anteriormente ya la había denunciado en tres ocasiones porque él me golpeaba y me corría. Pero pues iba, me rogaba, me pedía perdón. Y en ese momento, bueno, aquí aprendí que yo creí en ese momento que era lo mejor para mí y mis cuatro hijas. En esta última ocasión que lo hice, que fue el año pasado, en el 2012, fue por su celotipio. Que ya llevaba meses viviendo esa situación que de veras es desgastante. Yo no podía prender la luz de la cocina porque me decía que le estaba avisando a alguien que no iba a salir. Escuchaba un ruido afuera mientras dormíamos y decía, él decía, gritaba, no va a salir, la tengo encerrada. Él avisaba según a la persona que me iba a buscar. Desde ahí era una situación de veras que no, ya no era soportable pues. Y vine aquí escondidas. Cuando yo vengo a la cita yo ya me salí de la casa. Me salí porque él me corrió. Cuando llegué a la profe, pues sí, la persona que me atendió, me atendió bien, sí creyó en mí. Es lo que me gustó, que han creído en mí porque él me descalificaba todo el tiempo, me mentía todo el tiempo. Entonces, él llegar a un lugar donde me creen, se siente bien, se siente bien, me sentí bien. Ah, sí, llegué aquí en mis terapias, fue primero individual. Muy bien, y después en el grupo, más que bien, aquí aprendí a quererme, a ver por mí, a hacer cosas por mí. Yo quiero mencionar aquí a todas las personas que me escuchen, que se animen, que sean valientes, que denuncien el maltrato. Realmente no estamos solas. Eso es bien importante. Nosotros luego queremos que los que nos rodean hagan algo por mí. Yo así pensaba antes, yo les platicé, empecé a platicar poco a poco a mi familia, pero ellos no podían hacer nada. La que podía hacer todo el cambio era yo. Y aquí estoy, estoy contenta, me siento muy bien.